Ya no sé lo que hacer, ya no sé qué decir y te marchas de nuevo Ya no sé lo que hacer para hacerte entender que algo pasa aquí dentro Ya no sé lo que hacer para que entiendas que así no podemos y te echo de menos Ya no sé lo que hacer, qué intentar, qué decir porque ya no te entiendo Ya no sé lo que hacer, ya no sé qué decir y te marchas de nuevo Ya no sé lo que hacer, nunca pude entender que jugara con esto Ya no sé lo que hacer y no entiendo tu eterno silencio y te echo de menos Ya no sé lo que hacer, qué intentar, qué decir porque ya no te entiendo Imposible amor, imposible amor Imposible olvidarme de ti, imposible evitar el dolor Vuelvo a tener sangre en mi mano, vuelvo al olvido, al desengaño Hoy llueve, llueve y no me asusta, quiero empaparme de este llanto Vuelvo a tener sangre en mi mano, vuelvo al olvido, al desengaño Hoy llueve, llueve y tengo miedo, cómo negar que me hace daño Y ahora ves qué pasó, ya lo ves, ocurrió y no pusimos remedio Fue tan fácil caer, nuestra voz se apagó y solo queda el silencio Y ahora mírate bien, solo quieres vivir del recuerdo Y me echas de menos, y ahora míranos bien Aquí estamos los dos, sin saber qué hemos hecho Irreireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireireire Vuelvo a tener sangre en mi mano, vuelvo al olvido al desengaño Hoy llueve, llueve y no me asusta, quiero palmarme de este llanto Vuelvo a tener sangre en mi mano, vuelvo al olvido al desengaño Hoy llueve, llueve y tengo miedo, quiero palmarme de este llanto Vuelvo a tener sangre en mi mano, vuelvo al olvido al desengaño Hoy llueve, llueve y tengo miedo, como negar que me hace daño Vuelvo a tener sangre en mi mano, vuelvo al desengaño